Hola, muy bien a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión vamos a hablar de varias cosillas que han salido, entre ellas tenemos que han salido dos personajes nuevos en este primer gala. No son dos personajes que sean gran, pero tienen su cierta importancia y su cierta utilidad. Y creo que un análisis de ellos pues viene bastante bien, ahora que vienen ya las tiraditas de navidad, son personajes de navidad. Y como van a estar durante toda la duración esta, aunque salgan de su propio banner, podrán ser conseguidos. Y pinta bastante curioso, también recordad que estas son nuestras últimas oportunidades para conseguir la conejita, la zodiacal de este año. Y yo menos mal que ya la tengo, porque estoy sin recursos ya que los he gastado tontamente, no sois como yo, y hacelo con cabeza, que ahora vienen ruletas. Pero también tenemos una cosilla interesante que ha salido, que es esto de aquí. Y Pecora en su directo ha anunciado de que van a haber un evento, a ver, ya conocíamos el evento, este evento que está por aquí, que es el del 24 y el 23 de diciembre. Hay un evento de Gran Blue Fantasy, donde se presentan muchas cosas de Gran Blue Fantasy, en general Gran Blue Fantasy. ¿Eso qué incluye? Pues Gran Blue Fantasy, el que conocemos nosotros, Versus y Relink. Que bueno, ya sabemos que Relink sale en febrero, a no ser que se retrase, pero presentarán cositas nuevas. O al menos nos mostrarán otra visión distinta del juego. A mí todo lo que sea presentarme cosas que no haya visto, me gusta, así que mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que nos ha dicho Pecora en su directo? Porque le he echado un vistazo mientras salía del trabajo con el teléfono, he estado escuchándola. Y bueno, ha hecho tiradas para conseguir a la conejita, que me extrañaba de que no la tuviera ya, siendo ella un conejo. Pero también ha dicho que van a aparecer tanto ella como sus otras cinco compañeras que tenemos aquí, que son Polka, Shichiro Botan, una que me encanta y es el pato. Y ahora donde me sale ahora Ozora Subaru, Koyori y Roboko-san. Todas estas van a salir en un evento donde ellas participarán durante el directo, que vamos a tener el 23 y 24. Y hemos visto también que ha presentado las ilustraciones que tenemos aquí, hechas por el mismo artista de Granblue Fantasy. Y esto es un indicativo de algo interesante, porque estas ilustraciones no se hacen porque patatas, no se hacen solo para un evento y ya está. Así que que no se extrañe de que aparezcan en mayor o menor medida, aunque sea un día raro en el juego. Y quién sabe, a lo mejor tenemos una historia secundaria con ellas. A mí me encantaría, y siendo que son seis, y hay seis elementos en el juego, pues me gustaría bastante verlo. Aparte, tenemos aquí que a Pecora le gusta luz, tenemos aquí a Roboko que le encanta tierra, Shichiro creo que le da todo. Pero, por ejemplo, a Subaru le encanta Catalina, que le da líneas de agua. Así que tenemos una variedad de elementos curiosa, que no estaría mal que se representaran en el juego como personajes. Todo queda por ver. Todo esto ha sido anunciado junto con el calendario de cositas que tendremos. Que tenemos aquí día por día lo que tenemos. Tenemos aquí, como podéis ver, Versus y Relink, donde van a haber noticias, etc. Pero bueno, esto no es lo que veníamos, que esto es una nota extra. Vamos a lo que de verdad importa ahora mismo, que es el tema de los personajes nuevos. Tenemos a Ilnot, Holiday, y a Juni, Holiday. Las de Navidad, básicamente. ¿Qué es lo que nos traen estos personajes? Bueno, cambian de elemento, eso es lo primero de todo. Y como podéis ver, encima, pues no pintan mal. A ver si me deja pasar, a través de toda esta barrera. También podréis ver ahora mismo que estoy fatal de recursos. No hagáis esto, no os hagáis esto cuando llegan navidades. Hice una tirada que no diría en la Guild Wars y me arrepiento muy fuerte. Pero bueno, ¿qué es lo que nos aportan estas dos señoritas? Primero tenemos que hablar de Juni. ¿Por qué Juni? Bueno, porque a Juni le he tocado el elemento más complicado en el cual destacar, oscuridad. Es un personaje que, como ya lo conocíamos, tiene sus habilidades ligadas entre ellas. Así que eso no va a cambiar, pero sí que cambia su jugabilidad. Y para eso, pues qué mejor forma que irnos directamente a la wiki. Así que cambiamos un momentito de la pantalla. Y aquí tenemos a Juni. Juni oscuridad, que es, como podéis ver, bastante bonita la ilustración. Pero bueno, C-Games y sus ilustraciones nunca nos va a decepcionar. Y aunque su arma es bastante deprimente a la hora de verla, porque no sirve para nada, sí que vemos que sus habilidades son bastante interesantes. Primero de todo, tenemos lo de siempre de ella. Una habilidad que mete carga a todos los aliados y se activa con el wiki. Así que, en este sentido, tenemos las mismas ideas que teníamos antes. En su versión de luz, mete 10. Y con el wiki, también al reactivarla, mete 10. Así que es como si fuera un kengo en el wiki a la hora de tener los loops. Yo, por ejemplo, tengo un equipo de luz donde ella tiene esa utilidad. También tenemos el tema de que, ¿qué es lo que cambia en ella? Bueno, cambia de que es antisinérgica con lich. ¿Por qué? Porque quita los debuffs a los compañeros. Recordemos que lich funciona porque principalmente los debuffs no nos hacen daño. Y gracias a ella, los debuffs, ella hace daño con ellos. Y, por lo tanto, ella gana barra al final del turno. Permitiendo el loop este que os digo en oscuridad de kengo. Así que ella sería como una cosa diferente a la hora de adquirir esa carga en oscuridad sin depender de lich. También estamos viendo que eso es lo que se está viendo últimamente. De que se está aportando cosas a oscuridad que van en contra de lich en general. Porque lich es demasiado perfecta. Entonces tienes que sacar cosas en las cuales ella no se vea más potenciada todavía. Y, bueno, en este caso tendríamos aquí a Juni. Que es básicamente eso. Algo que va en contra de lich. Pero que tiene su utilidad en el tema de las cargas y en los ogis. ¿Qué es lo que más tiene ella para poder aportar en ese sentido? Bueno, tenemos aquí su segunda habilidad. Recordemos, en su versión de luz lo que hace es que te resetea las habilidades. Y las puedes lanzar dos veces. Eso viene muy bien para un burst muy salvaje. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pues le proporciona 100% de barra a un aliado. Y reactiva el ogi. Así que esto viene excelente con personajes que no ganan barra principalmente. Si tenéis alguno que no gane barra o que le cueste mucho ganar barra. Por lo que sea. ¡Pum! Ahí tenéis. 100% de barra y doble ogi. Aquellos que el ogi es muy importante utilizarlo. O que el ogi es muy dañino. Pero eso, que cuesta conseguirlo. Ya sea por la mecánica que tiene el personaje o lo que sea. Pues esto es una muy buena herramienta para ello. ¿Qué es lo que más tiene? Porque ya sabemos que Juni tiene más habilidades. Aunque muchas veces se quede solo en la segunda. Porque las otras ya tienen 10 cargas. La de 7 cargas, que es la intermedia, es la que ya se utiliza. Y esto pasa lo mismo con el Greenbeard de San Valentín. También tiene su habilidad primera, que hace un daño medianamente potente. Su daño segundo, que gasta 7 cargas y hace un daño brutal. Y su tercera habilidad, que lo que hace es que pone un buffo en la mesa para siempre. En este caso, bueno, tenemos la tercera habilidad de esta Juni. Que todos los combatientes aliados de oscuridad consiguen switch a luz. Por lo tanto, durante 3 turnos, todo el daño, exceptuando el daño plano, se convertirá en luz. Por lo tanto, podréis resistirlo. A ver, lo de que sea luz contra oscuridad, siendo luz lo más fuerte contra oscuridad, tiene una interpretación rara. Pero al menos no os pegarán fuera de un elemento al que estéis preparados. Que es luz, porque vais con oscuridad. También proporciona velo durante una vez. Esto, al ser indefinido, no pasa nada. Pero estamos hablando de lo mismo. Te impide recibir debuffos. Así que esto es totalmente contra leech. Y encima proporciona un 100% de 20% de recibir menos de daño. Todo esto es muy bueno para la supervivencia, pero claro, gasta 10 cargas. Y esto dudo yo que sea tan divertido para la gente el tener que gastarlo ahí. Y tenemos la cuarta habilidad, que esto sí que es, que gana Arbitros Holiday. Esto es... Los aliados tienen más Ogi. O sea, Ogi Damage Cup. Tenemos suplemento al daño del Ogi. Y el número de Ogies que se realicen, pues, incrementa en dos. La habilidad de adquirir los precios holidays. Esto viene muy bien por el hecho de que ella de por sí tiene también habilidades pasivas muy importantes. Como podemos ver aquí, de que restaura la vida a todos los aliados. Como ya hacía su versión de Luz, solo que lo hacía a través de la primera habilidad. Y esto es dependiendo del número de Ogies que se realicen. Con el número de Chains. Esto, pues, básicamente, si tenéis un equipo de Luz, de Loop, de Ogies, vais a estar curándoos más o menos al mismo ritmo que haríais con la Juni de Luz. Y, obviamente, cuando hayan Ogies, Chain Burst, Tidek, Ochaos, que esto es cuando sea más potente, cuando el Ogi alcanza los cuatro o más, entonces gana automáticamente una de estas. Por lo tanto, puede ser más veloz que la Luz a la hora de adquirir los diez contadores. Y aquí, por ejemplo, siempre y cuando esté la habilidad esta de la cuarta activada, entonces, básicamente, el efecto que hemos leído antes. Esto, pues, está muy, porque muy bien para, ya os digo, equipos de Luz en el cual no queréis ir a través de Lich. Lich tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Muy pocas cosas malas, comparado con todo lo bueno que aporta, pero en el caso, por ejemplo, de los debufos, ella hace de que te convenga llevar debufos para tu equipo. Y también te dice de que comerte debufos del enemigo, pues, protegerte de ellos es una tontería, porque te estarías protegiendo también de ganancias de daño para ti mismo. Y contra algunos enemigos puede ser un pequeño problema. Entonces, en este caso, tenemos aquí a esta señorita que es muchísimo más defensiva. Te permite jugar más alrededor de otras cosas. Por ejemplo, sería jugar alrededor de Vicala. Vicala, ya sabemos que estando ahí, estando Fediel y estando Six, estando Lich, pues, normalmente Vicala la jugábamos para que tirara su tercera habilidad y la matábamos. Pues, con esto, pues, podría permitirse uno jugar más tranquilamente alrededor de Vicala. Y Vicala, recordemos, da dodge a todo el mundo. El hype no se pierde porque ella lo está poniendo constantemente. Modifica el campo a su favor. Cosa como, por ejemplo, si tenemos a Fediel, vamos a modificar el campo con Fediel, no con Vicala. Entonces, esta viene muy, pero que muy bien si queréis jugar alrededor de eso, de Vicala. Si tenéis a Vicala, esta señorita es una buena aportación para vuestro equipo. Pero ya os digo, su arma no es nada buena. Y vamos a hablar ahora de Illnoth. Que Illnoth es esta señorita. Debe gustarle mucho a KMR porque ya tenemos tres versiones de ella. La primera fue de fuego. Ahora tuvimos la de tierra en verano. Y ahora tenemos la de Holiday. Así que va muy rápido esta señorita a la hora de conseguir las cosas. Por ejemplo, vemos aquí la de verano. Es de 2021. Bueno. Es que, claro, cuando llevas tantos años jugando esto ya te olvidas de que han pasado años de una y otra. Pero bueno. Sí. Tenemos la Illnoth de luz ahora mismo. Y ya sabemos que la Illnoth de tierra es muy potente porque te permite hacer Oggies muy fácilmente. ¿Qué es lo que aporta esta nueva Illnoth? Bueno. Primero vamos a hablar de las pasivas porque creo que es un pelín más importante. King of the Eve gana un contador de esto cada vez que un aliado castea una habilidad de daño. Hasta un máximo de 7. Y basado en el número de estos contadores gana ataque, defensa, multiataque y da magic up. Esto es excelente porque ¿de qué estamos hablando? El luz. El luz que hay. Tenemos. Ojito. Agrovales San Valentín. Que pega muchas fuentes de daño muchas veces. Tenemos a Io. Io Grand. Que muchas veces la gente se olvida de ella. Y ella es básicamente skill damage. Tenemos también a la gallinita. La gallinita de navidad. Que estando ahora mismo en los banners de navidad. Os puede llegar a tocar y completar el equipo alrededor de ello. Entonces vemos ahí de que sería otra forma distinta de jugar alrededor de luz. Teníamos luz a través de buffar a un bicho y pegar muchas veces. Como era el combo con lo de Halloween. Tenemos también el tema de hacer mucho daño en general. Que teníamos ahí con el Nehan. Que proporciona doble ataque a todo el mundo con buffo. Entonces aquellos que pegaban muy fuerte. Y pegaban varias veces en un mismo turno. Salían muy aprovechados. Teníamos también el tema de Juni con Cosmos. Y ahora pues tenemos esta señorita que permite aprovechar a gente que hace mucho daño a través de habilidades. O con mucha frecuencia. Por lo tanto también teníamos aquí a Juryus de luz. Que también entraría en el cupo. Pues entonces conseguiríamos esta cosilla. ¿Y cómo es la ventaja que obtenemos con este personaje? Bueno. Primero de todo. Ella tiene tres habilidades. No tiene cuatro. Y la primera se activa con el Oggi. Por lo tanto ya tenemos aquí una habilidad de daño. Que con el Oggi se vuelve a activar. Ya tenemos dos habilidades de daño activadas en ese caso. Tiene un cooldown de seis y está un cooldown de ocho. Pero como ya sabéis. Está al ser de Oggi. Pues podemos jugar alrededor de aumentar los Oggi. Y entonces conseguirla más rápido. Cuatro hits. Cien por cien de daño. Y aún encima inflige este debuffo. Reduce la defensa del enemigo. Y suplementa el daño de las habilidades. Ya veis que todo va sinérgico alrededor de, por ejemplo, potenciar a Io. Io aquí se pondría las botas. Y la gallita de navidad también se pondría mucho a las botas. También esto, pues, se puede hasta tres veces. Y si tenemos siete contadores, entonces todos ganan velo una vez. Ya vemos que la temática que estamos viendo en este banner de navidad es que tengan velo un mínimo una vez. Después, su segunda habilidad. 500% de daño. Es un daño bastante salvaje. Y inflige delay. Y además quita un buffo. Esto teniendo en cuenta que se puede activar dos veces con siete contadores, pues es bastante notable, la verdad. Y bueno, aquí tenemos la tercera habilidad. Que esta es la verdadera salvajada. No se puede volver a activar. Solo se puede activar cuando tiene siete contadores sobre ella. Y esto es lo interesante. 500% de daño de luz. Y gana dope. Dope es los aliados. Las habilidades de daño de los aliados son aumentadas. Así. Ya está. Directamente. Además, el gulau de las habilidades de daño se reduce en uno. ¡Hala! Ya está. Por existir. Consigue eso. Y simplemente tienes que mantenerla viva. Si ella muere, entonces revivirla no te permitiría volver a castear esta habilidad. Ya perderías esa función. Entonces, ahí está la limitación de este personaje. Tienes que mantenerla viva. Para que todos los demás aliados, por ella estar ahí. Por ejemplo, te muere otro aliado. Entra uno nuevo. Pues ese aliado nuevo que entra, todos esos aliados de daño tendrían uno de cooldown menos. Y eso, pues, está bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Sobre todo, por ejemplo, agrovales. Esto lo notaría bastante. Pero es bastante curioso. Sobre todo, ya os digo, para la gallinita que ejerce fuentes de daño cada vez que otra gente ejerce fuentes de daño. Y o que tiene un burst bastante salvaje. Entonces, estamos viendo que esa es la mecánica alrededor de la que juega ella. Personajes que hacen muchas fuentes de daño. Que tienen muchas fuentes de daño disponibles. Para poder hacerlas más frecuentemente por la reducción de cooldowns. Y ahí es donde yo quitaría del cupo a Yurius. Porque Yurius ya tiene de por sí cero de cooldown. Entonces, no ganaría mucho con esto. A no ser que sea lo que busques el tema de ganar un poquito más de daño con las habilidades. En ese caso, por ejemplo, yo metería más a Song. Que es la eternal del arco. Ella sí que tiene una habilidad de fuentes de daño. Mete debufos. Y ella va a través de los debufos haciendo daño. Así que es bastante mejor el tema de recuperar más frecuentemente sus habilidades. Para poder hacer más veces daño con ella. Que al fin y al cabo, está un poquito abajo en el tema del tier de habilidades. También aquí entraría la zodiacal del cerdito. La zodiacal del cerdito, su cuarta habilidad pega una maldita exageración. Y dos de sus otras habilidades son habilidades de daño. Así que ahí tendríamos una muy fuerte candidata para poder utilizar esto. Recordemos que la cuarta habilidad del cerdito tiene un cooldown aberrante. Así que reducirle uno siempre vendría bien. Y aún encima tenemos que Ilno tiene una cosita interesante. Que su arma no está mal. Aquí vamos a verla un momentito. Que es un arma que no son tres barritas para arriba. Porque esto sería lo importante que fueran tres. Pero dos no está mal. Así que a falta de algo mejor, le podríamos sacar un partido a este arma. Como arma secundaria o incluso como principal. Porque vemos que en su Oggi hace tres cosillas. El daño de por sí. Quita ataque y quita defensa. O sea, es como ponerle un pequeño debufo al enemigo. No es la gran cosa, ya os digo. Pero es mejor que en la de Juni al menos. A ver, estamos en Navidad. Las armas de Navidad raramente son las importantes. Lo importante son armas gran. O alguna que se le escapa a The Games. Y dices, ostras, ¿qué has hecho The Games? Ah, se me ha equivocado. Ya está fuera. Ya la has sacado. Ya no puedes echarla para atrás. Entonces aquí vemos que Illno tiene su utilidad. Sus pequeños fallos a la hora de ser utilizada. Porque tienes que mantenerla viva. Solo es funcional cuanto más personajes tengas tú. Que hacen fuentes de daño a través de habilidades. Y ahí está el pequeñito problema en ese sentido. Pero el tema de tener un personaje más que ejerce delay. Y que puede hacer habilidades de daño con el Oggi. Pues incluso puede ser buena de cara a una Guild Wars. Porque es un personaje que tiene un Oggi relativamente decente. 450%. No es un 500%. Pero no está nada mal. 450% es un número bastante respetable. Y está quitando el cooldown de esta habilidad. No sería inmediatamente para el farmeo. Pero sí que sería lo mejor interesante de cara a en dos turnos hacerte los bosses. Y en ese sentido pues no está mal. Ya os digo. Hay cosas mejores en general. Hay gente que disfruta mucho mejor de sus campos. Están los de Burst. Que es de los de Halloween por ejemplo. Buffo mucho a uno. Y este tío revienta. Tenemos también los equipos a través de Neha en general. Que todos se ven beneficiados. Tenemos Juni, Cosmos y cosas así. Que pueden mantenerte vivo. Por ejemplo a Heisenburger. Que Heisenburger esté ahí manteniéndose vivo infinitamente. Y ahora con un camp que ha tenido. Pues está un poquito más fuerte. Para poder tenerlo en la frontlane. Entonces no está mal. Ninguno de los personajes que han salido está mal en general. Yo creo que no compensa hacer una tirada por ellos. Sobre todo porque viene ahora. Ya el siguiente banner. Que serán en Navidad en general. Está a la vuelta de la esquina ya las ruletas. Está a la vuelta de la esquina el siguiente Zodiacal. Que será el Zodiacal del Dragón. Que ahora toca el año del dragón. Y no sé qué van a hacer con un dragón la verdad. Será un draft tal vez. Será. A lo mejor han esperado tantísimos años. Por no dedicarle nada de cariño a Forte. Para que a Forte le haga un cap. Y venga el Zodiacal del Dragón. Y tenga una saga de mini historias de los dragones. Que me encantaría. Todos podemos rezar por cositas que nos gustaría. Y este es mi rezo. A ver si tenemos suerte. Y nos toca. Básicamente. Y nada. Estaremos expectantes. Para que el día 23 y 24. A ver si puedo darle cobertura. Espero que sí. No sé cómo cuadrará con mi trabajo y mi horario. Pero me gustaría darle cobertura. A esos directos que van a realizar. De los tres juegos de Gran Blue Fantasy. Y cosas que puedan surgir en el futuro. Y también a ver qué demonios van a hacer las de Hololife ahí. Porque hay varias de esas que están ahí. Que me gusta ver sus directos. O por lo menos sus clips. Y nada. Por aquí estaría el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que no haya sido demasiado locura. El formato con el cual os he presentado. Sobre todo. Cuando veis mi escritorio. Os da un patatús. Pero. Espero que haya sido suficiente información. Lo que os he aportado. Para que esto sirva de utilidad. Y toméis unas decisiones más responsables. De cara a este banner. Ya que. Es un banner dedicado a chupar recursos. Y a mí ya. Yo ya piqué. Yo ya piqué. Y no quiero que vosotros piquéis como piqué yo. Así que. Aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y que se haya grabado a la segunda. Aunque sea. Porque este es el segundo track que hago. Yo.